What's... Hola muchachos, hoy vamos a hacer un video de mi rutina de noche y vamos a empezar. Es un poco corto, pero lo vamos a poner porque ya lo tengo hace una semana y sí, mejor lo pongo. Nos lavamos la cara para quitar todo lo sucio que tenemos y después que me la lave, me echa a veces mi crema, pero siempre me la tengo que secar. Y... no sé. Ahora nos tenemos que tomar un vaso de agua. Y si ustedes saben, tomar un vaso de agua es bueno para limpiar la sangre. Y de último, nos lavamos los dientes para que se mantengan blancos y no sucios y después nos enjuagamos para que se nos quite la bacteria. Pero sí, de último, nos vamos ya a acostar. Me mantengo un buen tiempo en mi teléfono y después le decimos a Alex que apague las luces. Y si les gustó el video de hoy, suscríbanse, dale like y compártelo a tus amigos. Y comenta en los comentarios qué clase de videos quieres ver. Pero gracias por ver este video. Alexa, turn off all the lights. Gracias.